Antes de empezar con el vídeo, quiero recordarte que en la descripción tienes un acceso directo al curso completo de preparación del CFA en castellano con un 15% de descuento con el código nivel 1, desarrollado íntegramente por mí para cada una de las sesiones de teoría y completamente actualizado. En el material encontrarás todas las diapositivas y módulos del curso en un formato visual, didáctico y que puedes descargar para mejorar en tu estudio del examen. Tienes el link en la descripción y recuerda poner el código de descuento. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy continuamos con el módulo de renta fija, ya terminando esta preparación del CFA Level 1, terminando con todo este contenido teórico que la verdad es que nos ha durado bastante. Creo que, vaya, ninguno de los que tenemos por delante se va a alargar tanto, pero bueno, cosas interesantes, pero algunas también algo complejas. Así que nada, con muchas ganas, quedarán unos cinco vídeos más o menos, una cosita así. Así que nada, vamos a por todas y a cerrar con este contenido teórico, ¿vale? Así que nada, retomamos con una de las diapositivas con las que, bueno, empezábamos también la sesión anterior. Hablábamos de que el concepto de la duración temporal no era la misma que la duración de un bono por el hecho simplemente de que vamos a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y vamos a intentar de alguna manera descontar esos flujos de caja para saber realmente, y como digo, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, en qué momento exacto, pero desde un punto de vista teórico, estamos recuperando pues ese dinero que hemos prestado más los intereses. Decíamos, por lo tanto, que si era un bono sin cupón o sin cupones, pues que obviamente la duración del bono iba a coincidir exactamente con esa duración temporal normal y corriente. Entonces, una cosa súper importante y es que cuando estamos hablando de variaciones del precio de los bonos a causa principalmente de los cambios en los tipos de interés, siempre hablábamos, ¿no? De que existe una relación indirecta, mejor dicho, inversamente proporcional con respecto a tipos de interés y precio. Y aquí siempre surge el concepto que hemos hablado ya en el canal de esto, que es el concepto de la convexidad de un bono. ¿Qué es esto de la convexidad? Pues que muchas veces cuando yo estoy analizando por una parte la parte, digamos, de la yield y por otra parte el precio de los bonos, técnicamente un bono no se estructura de esta manera, sino que tiene cierta curvatura, que es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy con respecto a qué es eso de la convexidad. Aquí lo tenéis bien explicado, que sería pues esa pendiente de la curva que relaciona precio y rentabilidad, es decir, va a medir cuánto va a cambiar el precio del bono con respecto al cambio de la rentabilidad, pero es que si está cambiando el precio del bono también nos va a modificar su duración. Y esto es lo que vamos a hablar, es decir, el concepto de la convexidad ya lo hemos hablado, pero lo vamos a aplicar en este vídeo de hoy a la variación que se genera también en las duraciones de los bonos. Entonces, bueno, simplemente que tengamos en cuenta que, bueno, que esto es importante a nivel teórico, pues el CFA le da muchas vueltas y vamos a explicarlo y como digo, a dejarlo ya bastante cerrado. Aquí tenéis otra muy buena anotación que es la siguiente, la convexidad de un bono nos ofrece una medida mucho más exacta que los cambios precio-rentabilidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por lo que decíamos anteriormente hace un segundo, la duración de un bono asume que la relación entre precio y rentabilidad es constante, es decir, que en todos los tramos va a ser exactamente igual, que siempre se va a mover en línea recta, pero un poquito más allá de lo que es la duración de un bono y lo que es simplemente la relación precio-rentabilidad, que ya sabéis que es inversamente proporcional, aparece el concepto de la convexidad para darle, pues lo que, digamos, el toque de realidad, que es el hecho de decir, no, no, realmente si yo analizo la estructura de un bono, tiene cierta curvatura, que es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis muy bien, muy bien ejemplificado y como veis, pues la convexidad del bono, decíamos, que es la que nos da, de alguna manera, pues ese desfase que existe en algunos puntos de la curva para entender cómo se mueve esta relación precio-rentabilidad. Claro, si yo estoy analizando muchas veces un bono normal y corriente o estoy analizando en un eje de coordenadas, pues lo más normal es que yo trace una línea recta, pero ahora, en las siguientes slides, vamos a ver cómo este desfase está explicado y cómo, en algunos casos, esta elasticidad, que también tiene mucho que ver con los conceptos que hemos analizado, no es la misma para todos los tramos y esto se puede explicar matemáticamente y es en lo que se centra principalmente el CFA y que quiere que sepamos. Que nadie se asuste porque, bueno, esto ya veis que hay muchas fórmulas, que hay muchas cosas aquí, pero bueno, básicamente es un ejercicio que vamos a hacer y que vamos a entender, pues, muy fácilmente. En primer lugar, que entendamos que la variación del precio de un bono ante las modificaciones que suele haber en el mercado entre tipos de interés, que, bueno, que puede ser, pues, tipos de interés que se han fijado o tipos de interés del propio bono que han cambiado, por lo que sea, o incluso nos lo dan en el enunciado, no nos explican más, va a ser la suma de estas dos. Por una parte, la variación motivada por la duración modificada, que hemos visto en la sesión anterior, y luego la variación motivada por la convexidad del bono. Entonces nos encontramos con relación de duración modificada, que era este concepto de elasticidad, sobre todo en aquellos bonos que no tenían ningún tipo de opción financiera, disculpad, sin ningún tipo de opción de compra o de venta, y luego la variación motivada por la propia convexidad del bono, que nos dice que no es una relación lineal, relación curva. Y aquí tenemos un ejemplo. Pensemos en un bono con un precio total de 908 dólares, un yield to maturity del 9%, cuya yield aumenta en 30 puntos. Fijaros, ya ha aumentado en 30 puntos este tipo de interés o esta yield del propio bono. Claro, si yo ya sé que, por una parte, el aumento de esta yield va a cambiar o va a hacer que se modifique el precio, ya empiezo bien. Tenemos aquí también, asumimos una duración de un bono de 9,42 y su convexidad es de 68,33. Es decir, a priori ya nos lo están diciendo, y si ya hemos dicho que va a ser la suma entre un concepto y otro, pues fantástico. Entonces, primer elemento, debemos de coger la duración, el efecto de duración, que es este de aquí, que ya nos lo están diciendo, que es duración del bono 9,42, le vamos a sumar los 30 puntos básicos, que ya sabéis, 100 puntos básicos. Puntos básicos es un 1%, por lo tanto, 30 puntos básicos va a ser 0,3%. Esto es importante, entonces 0,3%, que es lo mismo que 0,003. Simplemente multiplicamos la duración del bono por los 30 puntos básicos que se han modificado y ya lo tenemos aquí. 0,028626, que al fin y al cabo viene a ser un 2,886. Por la otra parte, lo que nos están diciendo es, vamos a poner 1 partido 2, esto nos lo da la fórmula, ¿vale? Tampoco tiene más, esto es acordarse y ya está, lo pone la fórmula, multiplicado por el efecto de la convexidad, la convexidad que también nos la dan, 68,33. Y ojo, el yield to maturity elevado al cuadrado. Pues el yield to maturity elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto después de hacer los cálculos? 0,03, 0,7%. Genial, pues vamos a ver cuál es el cambio en el precio del bono, cuando se han modificado los tipos de interés. Importante, se nos está dando dentro de la fórmula con un signo negativo. Por lo tanto, ¿por qué o cuál es la explicación de que este signo esté aquí? Pues muy sencillo, si yo estoy modificando los tipos de interés, yo tengo que saber que la relación es inversamente proporcional y que por lo tanto a subidas de tipos de interés o yield to maturity el precio del bono deberá de ser negativo. Y puesto que esto está dividiendo y está al cuadrado, siempre nos va a dar, o vamos, al 99% estaría seguro, de que nos va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la duración anual modificada multiplicada por el yield to maturity siempre va a ser superior a la mitad de la convexidad anual elevada al cuadrado. O sea, multiplicada por la yield to maturity elevada al cuadrado. Entonces, bueno, estos ya son conceptos más teóricos o más complejos, que bueno, que me gusta a veces razonar a mí, pero que tengamos en cuenta que, puesto que tenemos relación inversa con respecto a la subida de tipos, vamos a tener que añadir aquí un signo negativo. ¿Cuánto nos da esto? Pues una variación de menos 2,7953%. Bueno, pues ya sabemos que a aumentos del 0,3%, el precio cae en un 2,79%. Bien, de esta forma, aquí os vuelvo a poner la fórmula y de una manera, pues algo más gráfica para que lo podáis ver. Fijaros, ¿por qué estamos hablando única y exclusivamente de los cambios en el precio del bono, única y exclusivamente formado a través de la propia duración del bono? Aquí hemos dicho que la duración del bono va a tener en cuenta la rentabilidad y el precio. Pero esto estaría muy bien si estuviésemos hablando de esta línea recta que nos está dando la relación de los yield to maturities con respecto a el precio de los bonos. Pero, ¿qué ocurre con este pequeñito desfase? ¿Qué ocurre con estas colas en las cuales nos encontramos con zonas en las cuales, pues oye, este movimiento no es línea? Entonces, para eso vamos a añadir esto que veis aquí, que es la parte de la convexidad. Le vamos a añadir un factor que nos permita igualar esta curva recta con la convexidad real. Y esto lo tenéis muy bien explicado aquí. Fijaros, el ajuste de convexidad es el mismo tanto para aumentos como para disminuciones. Esto lo hemos visto en el ejercicio anterior. Y nos dice, la estimación basada únicamente en la duración del bono produce precios infravalorados y por eso realizamos un ajuste positivo con el factor de convexidad. Entonces, como conclusión, lo que estamos verificando es que, en muchos casos, cuando yo analizo un bono simplemente por la variación o elasticidad que se produce, rentabilidad precio, me encuentro con situaciones en las que la relación es lineal, puesto que no tengo más datos, no tengo más formas de darle la vuelta a esta relación. Entonces, ¿cómo analizo o cómo cambio un poco matemáticamente todo lo que es la relación esta lineal que se nos ha quedado? Pues a través de meterle un ajuste positivo por la vía de la convexidad que sería pues esa curvatura que debemos de añadir a esta línea recta que se nos ha quedado. Entonces, bueno, concepto algo complejo, concepto pues un poco aburrido, pero que bueno, que nos lo exigen dentro del CFA y que bueno, pues que si entendemos la fórmula pues lo tendremos bastante bien. Simplemente que tengamos en cuenta que nos habla de 0,5 y que luego el yield to maturity, en el caso de la convexidad, debe estar al cuadrado porque así pues todo lo que está al cuadrado pues tendrá una relación, en vez de lineal, la tendrá una relación más exponencial o curva. Entonces, a partir de aquí también podemos aplicar este efecto a la fórmula. Después, por último y ya por casi ir terminando, pues es el tema de otros riesgos que podemos encontrarnos dentro de la renta fija, ya no sólo desde el punto de vista de la duración y de la convexidad, sino de que debemos de tener en cuenta otra cosa importante, como es la volatilidad que se genera pues en estos cambios de los yield to maturities o en los rendimientos o tipos de interés. Aquí sí que es cierto que no nos vamos a parar, puesto que bueno, pues la volatilidad tanto del precio del bono como de los tipos de interés, pues tampoco nos los van a pedir desde un punto de vista pues de calcular, etcétera, pero sí que lo quería comentar, puesto que la volatilidad del precio del bono, pues puede modificarse por la vía de lo que acabamos de calcular, es decir, la sensibilidad que tiene el precio, esta elasticidad con respecto a la duración y la convexidad y luego la volatilidad que tiene con respecto a su propio rendimiento y que se negocia en los mercados, sobre todo pues en aquellos bonos que están cotizados. Entonces esto lo vais a ver aquí muy bien, es decir, ¿por qué no tenemos que estar tan 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 preocupados con respecto a esto en la parte del examen? Puesto que esto va más en la línea de cambios en políticas monetarias, por cambios de tipos de interés pues a través de bancos centrales, etcétera, y bueno, pues simplemente quedaros con respecto a que dentro de esa convexidad lo que nos permite entender la parte de la volatilidad es que la duración también afecta a los bonos, más allá de si tiene más convexidad o tiene menos convexidad, ¿por la vía de qué? De que aquellos bonos que son más a corto plazo, los cambios de tipo de interés pueden modificar o pueden generar una mayor volatilidad en el precio. ¿Por qué? Porque se están negociando y el vencimiento pongamos que es dentro de poco tiempo. No obstante, si yo estoy hablando de la volatilidad que puede haber con respecto a un bono a 50 años de los Estados Unidos, pues probablemente que se mueva en franjas muy muy pequeñas. Entonces, bueno, tampoco os preocupéis por esta vía, simplemente os lo quería añadir en un par de slides para que lo tengáis presente y sobre todo que si lo veis en los manuales pues que lo tengáis también aquí tratado. Así que nada, con esto lo voy a dejar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, deja un me gusta, dale en autoridad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.